Huancabelica, ubicada en la Sierra Sur del Perú, región agropecuaria y minera por excelencia, así como famosa por sus danzantes de tijeras, también se encuentra lista para recibir turistas. El sello Safe Travels habilitó cinco circuitos en esta hermosa región. De primera nos ofrece el tradicional City Tour Huancabelica, para conocer la Plaza de Armas, la Catedral de San Antonio y el Museo Daniel Hernández, caracterizados por su arquitectura clásica construida a base de piedra, que combina el estilo colonial y republicano. También está la Ruta del Sol Huaytará, en donde encontramos el Templo Inca San Juan Bautista, el único vestigio arqueológico del Imperio Inca en Huancabelica, encima del cual fue erigida una iglesia. Azoque, Likai y Churcampa son otros tres importantes circuitos ya preparados para la actividad turística, que destacan por sus impresionantes parques ecoturísticos y sus mismas ciudades edificadas a base de piedra. Maravillosa naturaleza, apacible ambiente y sin duda, mucha aventura para estos tiempos de reactivación del turismo. Considera también a Huancabelica como un buen destino para visitar y conocer.